Me pediste algo serio, en serio, esa movie está en el cementerio Pero no quiero quedar con las ganas, quedar con las ganas Me pediste algo serio, en serio, esa movie está en el cementerio A ella le gusta salvaje, movidura no cabe en el traje DJ al volumen no va, quieren igualarse pero no les da Ustedes son pecas, están campeando pero no hacen nada Deseo, deseo, capeo, quieren igualarse pero no les da Vino, llago el bambino, yo soy el magnate, usted es un pobre valentino